Estamos para disfrutarlo. Disfruten, pasen y coman de todo. Estamos muy contentos. Ya nos encontramos en tantos lados que ahora sí en una noche de gala, así que muy contenta de estar acá pudiendo colaborar de alguna manera. ¿Yo vas con el platito, con la bandeja? Sí, mirá, ya he ido a un par de galas de esta serie, así como fundaleo, y con el guante y la bandeja. Hay un momento donde todo puede terminar mal, pero no, esperemos que no, esta vez no. Risa y seguimos adelante. Exactamente. ¿Sábado se armó en el momento? No, la verdad, pero no me reconozco, aunque esta mentira, no es mentira. Por acá un poquito más de negro. Sí, de negro, tranqui.